Con sus dos amigos, su adorable patasonia y su amigo Sasha. Un pajarito al que Pedro le había puesto un lobo para que pudiera volar, ya que pobrecito tenía una lita lastimada. Ellos iban a tratar que Sasha volviera a volar. Sasha se esforzaba, pero no conseguía subir ni siquiera la rama del árbol. Trataba y trataba, pero no lo conseguía. Subió de repente a la rama, pero por muy poco tiempo, y de repente Sasha cayó sobresolido. Pedro regresó a su casa. Mientras que sus amiguitos pensaban, ¿qué harían? Pedro entró en silencio y sacó un acuerdo. Pedro fue muy cauteloso para no despertar a la boda. Él tenía una idea. Sonia los observaba muy detenidamente porque no sabía qué intentaban. ¿Qué hacen? les preguntaba. Pedro pasó la cuerda por encima de una rama. Y Sasha fue subido hasta la rama más alta de este barco. Pegó un brinco y por fin pudo voler. Pedro se subió a la rama más alta de este barco. ¡Cómo lo respetaba! Pedro se subió a la rama. Y de repente, Sonia la pata resbaló y cayó al lago de la rama. ¿Y qué creen? Sasha volvió a caer encima. Sonia le agradeció a Pedro haber ayudado a Sasha. Sonia le agradeció a Pedro haber ayudado a Sasha. Pedro también intentaría aprender a patinar mientras Sasha los observaba. Y Juan, el gato del abuelo, había salido de la casa porque la reja se había quedado muerta. Y miraba al pájaro pensando que sería un excelente bocado para un príncipe como él. Y se pasa el gato carotelosamente, poco a poco sin hacer río. Y empezó a correr para sorprender a Sasha. Pero este lo vio antes y de un brinco llegó hasta la rama del árbol. Iván rompió el hielo y cayó al lago helado. Sonia se acercó al gato para ver si estaba bien. Pero Iván lo espantó y salió con él. Iván salió y se sacudió. Y muy orgullosamente se fue a ver a la ave que estaba en el lado. Ariadna. Llegó a la rama. Y me Dios les 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 les. Gracias por ver el video.